Conche se me fue la puta madre Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Semonoca con Mosca Hoy día recorrí un poco donde viví caminando para llegar hasta el terminal de buses Y poder venir acá a Infiesto Vengo a pescar, no sería un canal de pesca con mosca Vengo a pescar con mosca acá El Coto Infiesto del río Piloña ¿Qué sucede? Que gracias al club de pesca río Piloña Se sorteó, se pidió este coto para los socios del club por dos días Yo vine hoy día sábado Pero se podía venir sábado o domingo Ha estado lloviendo toda la semana Así que el río viene teñido con mucha agua Pero bueno, no importa Le vamos a hacer empeño igual Total, ya está pedido Y no se puede cambiar la fecha ni nada Así que bueno, muchas gracias a la directiva del club de pesca río Piloña Yo voy a caminar río abajo porque el coto parte bien abajo Y voy a tratar de pescar río arriba también No creo que llegue hasta acá si el coto parte bien abajo Pero vamos a ver qué podemos hacer Voy a tratar de avanzar lo más rápido posible Y vine a pescar, vine por dos horas solamente Estuvo lloviendo hace poco también Aquí a veces normalmente se ven las truchas tomando superficie Pero ahora no se ve nada Ya, voy a caminar río abajo Armar el equipo, prepararme para pescar Ya, aquí veo una bajada Caminé bastante río abajo Había unos compañeros del club pescando cerca de un bar Estoy en el coto truchero sin muerte del río Piloña Aquí, bueno, aquí se celebran para contarles un poquito de historia Varios campeonatos Incluso el nacional de río Piloña se celebró acá De mosca Después también se celebró el de lance de dudos Que se pesca con cucharillas Está turbio, no conozco el río Es muy probable que aquí esté bastante profundo Pero no lo sé, así que vamos a ver qué podemos hacer Hay que andar con cuidado Voy a tomar una ramita de la orilla Para probar profundidad Y voy a ir pescando río arriba Así que total, vine por un par de horas también El bus pasa, eso son las 11.30 de la mañana Y el bus pasa a las 2 A ver, déjenme revisar A las 2.50 Sí, a las 14.50 Así que voy a armar mi equipamiento Y nos ponemos ahí Ya, aprovechando que estoy armando la caña Comentarles que puse un indicador nuevo Y por lo tanto me falta marcarlo Lo voy a marcar a un metro más o menos Y para marcarlo lo que hice Este es un truquito Me compré un sharpie Y con una cortapluma Un tip top, una gillette Le corté la punta Para que no estuviera en punta Y me fuera más fácil aplicarlo Y el otro truco es Pasarlo una sola vez Porque si uno se devuelve No sé por qué Al devolverse El sharpie Le quita Como que lo despinta Entonces Una sola vez Hacia adelante Y ya Si lo vuelvo a pasar Como que Como que lo saca Lo otro que voy a hacer Que se me acaba de ocurrir Con un tip top Le voy a cortar en B Para que me quede un sacado Y así me sea Pinte mejor Bueno, pero siempre está la opción También de usar La ando trayendo la cera Pero la cera Se sale mucho más fácil Durante el día Que el sharpie Bien, lo otro que vamos a hacer Debería cambiar el tippet Y poner algo más grueso Estoy con un 0.9 Pero lo que voy a hacer Lo voy a dejar así Y si es que Tengo muchos cortes Aunque no creo Me suba Pero como están las aguas Vamos a elegir Moscas oscuras Con bola plata Idealmente Arme una Bola plata aquí Y voy a poner Arriba Una variación De oreja de libra Más pequeñita Estoy con una bola De 2.8 Me parece 2.5 Y una con 2.3 Puede que me tenga Que subir un poco Pero eso lo va a ir indicando El río Si no logro Tener buenas derivas Porque el agua Me las empuja mucho Quiere decir Que no he llegado A la profundidad Rápidamente No alcanzan a llegar abajo Cuando el agua Ya las empieza A arrastrar La moca que estoy usando La moca que estoy usando Abajo Es la misma Que apareció En un video Hace poco Se llama Perdigón De cebramiche Esta no tiene Sacolar Quiero probar Que en realidad No necesita Poner sacolar Y perder el tiempo Poniendo sacolar Pero es una prueba Porque no sé Si será así O no Y la variación De crescent tail La tengo acá Con Con bola cobre Si Ya Antes de meter Los pies En el agua Porque aquí El agua debería Llegarme a la rodilla Vamos a Intentar A pesar de Toda la vegetación Que hay alrededor Pescar Hacer alguna deriva Y para ello Me aprovecho El largo de la caña Recojo No veo nada Lamentablemente Los lentes Que me compré No han llegado Y se me había olvidado La tienda Donde las compré La había usado Otra vez Acá en España Y se me ahorraron 20 días En despacharme Un producto Y ahora que se han Demorado Tres días Empecé a mirar Por qué se demoran Tanto En comparación Con otra tienda Porque compré Cosas en dos tiendas Distintas El mismo día Y la otra tienda Siempre me llegan Al día siguiente Bueno Y lo que más Estaba esperando En realidad Eran los Los lentes Bueno Los voy a mantener Informado Con respecto A esa tienda Para los amigos Españoles Que quieran saber Ya va a haber Un video Así es que La cosa Supone Color del Omega Aquí lo que estoy Haciendo ahora No sé si conocen El lanzamiento De Arco y la flecha Que se llama Que afirmo La línea Con mis dedos Acá en la caña Y con esta otra Hago tensión Para que la caña Se flecte Y una vez Que está flectada Suelto Y eso proyecta Los perdigones O las ninfas Hacia adelante Para poder Para poder lanzar Acá con esta vegetación Aquí se forma Un edi Conocido Que el agua Se devuelve Un poco Pero no No ha tenido Resultado Voy a probar Donde hay más Donde se junta Una corriente Rápida Con la lenta Voy a meterme Un poquito más A ver si no está muy hondo Ni muy blando Ni muy resbaloso Voy a probar Por acá mejor Que de una roca Y a ver Cómo me da Puta Me enredé Me voy a desenredar Y nos conectamos De nuevo Bien Tengo la primera Tenía La concha Me van dos Fuera Dos que se me van Por la No importa Calmita Vamos por la tercera La tercera es la vencida Ahora sí Ahora sí Vamos Uy Ahora sí Están todas tomando La imitación De Mitch Ahí salió No tengo En el agua La trucha Por si acaso No me voy a mojar Las manos Nada más Está bonita Voy a soltar La caña Porque quiero mirar Cuánto me dio Casi los 30 La vamos a soltar A ver A ver si se va Ahí solita Se fue Uff Por fin No me voy a oír A todo esto A la fecha Tengo que agradecer Al Principado de Asturias Porque No me ha ido nunca Zapatero Un río Nunca Estoy en el mítico Piloña Les cuento Por qué mítico Porque Bueno Además de que Se hacen campeonatos Aquí y todo Hay un francés Que fue campeón Del mundo Que le gusta Venir a entrenar A este río Porque dice Que es el río Donde las tuchas Son Se me fue Las más difíciles Que le ha tocado pescar Es un río difícil Yo tengo la suerte Entre comillas Suerte ¿Cierto? De que está Teñido el río Entonces Eso Me permitió El río Cuando está teñido Tiene la suerte De que te Oculta De las truchas Pero claro La mala suerte De que Es más difícil Atraparlas Porque ellas También ven menos Lo bueno Es que Queda demostrado Como he dicho En otros videos Que las truchas Siguen comiendo Aunque el río Este teñido Es más difícil Nomás Porque se mueven Mucho menos Dado que Su visibilidad Es Peor Voy a dejar un link En la descripción Del video Donde pueden ver Cómo pescar En aguas teñidas O turbias Este indicador De pique Verde Es lo mejor Bueno Y usar Moscas Oscuras Para un buen Contraste Oye A ver si logro Capturar En video La acción Mientras sucede Parece que no La caña de secas No la armé No se ve Actividad En la superficie Oye Donde estaba Para lanzar Estaba un poco Difícil Ya el río Se ha ido Abriendo Un poco Pero está difícil Para babear No me atrevería A cruzar Al río Con esta Tan poca visibilidad Bueno Vamos a seguir Avanzando El club Río Piloña Tiene su sede Aquí En infiesto Este río Además de ser Truchero Es salmonero Por lo tanto Como conté En el video Anterior Se pueden usar Ninfas Con tamaño Máximo Con bolas De hasta 4.5 Milímetros A partir Del 16 De junio Creo Que estamos A 22 Así que Vamos bien Siempre Tienen que Leer la legalización O la parte legal Vigente De los lugares Donde van a pescar Ahora Yo renové Mi licencia Tengo la Interautonómica Como comenté En otro video No sé Si se va a ver En cámara Pero la ventaja De marcar El indicador Es que cuando Está muy profundo Me hago una idea De cuán profundo Van las ninfas Si el agua Llega Casi a la altura Del indicador Marcado En el verde Lo que oscurecí Con el chat Quiere decir Que las ninfas Van Como a Dos metros De profundidad Un poco menos En realidad Porque Pero por ahí Ya me voy Volviendo Había una parte Que el agua Estaba muy subida No podía balearla Para llegar A otra parte Del río Que quiero pescar Así que Me estoy devolviendo Para subir Por donde bajé A la fecha Ya llevo Una hora He pinchado Tres Pero solamente He podido sacar Una Las otras dos Se me fueron Pero bien contento Está bien bonito El río En el sentido Del paisaje De como viene Pero claro Que esté Un poco turbio Además Hace muy difícil El baleo Hubo una parte Que no mostré Que pude cruzarlo Pero No sirvió De mucho Así que bueno Vamos a hacer Un poquito Acá De Pasar por aguas No tan rápidas Y vamos a ir saliendo Bueno Vamos a bajar acá En la otra baja Que hay Al lado del puente Creo que Donde parte Este tramo Este coto En realidad Es coto Porque hay que pagar Para poder pescar acá Es donde termina Un tramo Libre Sin muerte Así que los que quieran Pescar Y no quieran Venir a pescar acá Piloña Y no quieran Pagar por el derecho A coto Pueden seguir Río abajo Unos 3 kilómetros Y pescar Río arriba Hasta un puente Que hay más allá abajo Sin problema Replicen bien Si las coordenadas De todas formas Está bien señalizado Ya vamos a ver Si es que En este sector Pillamos algo Vamos a Irnos ahí No sé si se van a ver Las libélulas Muy bonitas De alas negras Cuerpo verde Son libélulas Si no Matapiojos O alguaciles Porque pliegan Sus alas Paralelas al cuerpo Hacia atrás Los matapiojos O alguaciles Cuando descansan Sus alas Quedan perpendiculares Al cuerpo Y ya Vamos por aquí Río arriba Porque al lado El puente Pilló otra Tranquilita Eso Aquí no les puedo Mostrar la mosca Porque es una mosca Secreta Que me compartió El youtuber Río arriba También conocido Como Nicolás Matamala 25 Tiene pinta de reo No tiene ninguna Pinta roja Bueno Al tener De todas formas Al tener Licencia interautonómica Me permite La pesca del reo Así que Estaría en regla Pero al no tener Pinta roja Me tinca que el reo Pero no lo sé Vamos a anotarla Bueno El amigo Nicolás Matamala Ahora puede estar Contento De que su mosca También da resultados Por acá Por España Un abrazo Nico Y gracias por la receta Piensen que Estamos en aguas turbias Y anduvo bien la mosca La puse porque Quise poner una mosca Con pelo Oscura Para que contrastara bien Con Por la situación O condición En la que estamos Que son aguas turbias Y tuvo resultados Además Quería probar Una bola Un poco más pesada Justo las tenía En esa mosca Y es que ya Vamos a darle Una Una chance ¿No ven que cada uno Tiene su mosca regalona? Son moscas de confianza Bueno Ya está A lo mejor Tiene más que ver Con la deriva Y la confianza Que otra cosa Vamos de nuevo Son lanzamientos Muy cortos Lanzo arriba Arriba Dejo que derive Y profundice Hasta atrás Nicolás Y ahí la trape Vamos a probar Ese otro pocket Un poquito más allá De repente Muevo la punta De la caña Porque a veces La mosca Queda atrapada En el fondo La de la punta Queda en el fondo Todo así Y lo que hago Es con la punta De la caña Al levantarla Hacer que Siga derivando Ya me quedan Pocos minutos De pesca Voy a tratar De ir por el lado De allá A ver que tal Me resulta Ha estado difícil Pero yo En estos momentos Estoy asumiendo Que ha estado difícil Por la turquiedad Del agua Y voy a pedirle A mis amigos Del club Que vean Una foto Que voy a Extraer de la cámara Para que me confirme Si es un reo o no En el momento De que esto Sale o se edite Voy a poner Por acá En alguna parte De la pantalla Si efectivamente Era un reo O no Es simplemente Una trucha común Aquí hay que tener Cuidado con el vadeo Está bastante complicado Había que Poner una mosca Un poco más pesada Acá quiero hacer algo Y mostrarles Lo que voy a hacer Dado que está Relativamente Turbio el agua Es muy probable Que los pesas Que estén río abajo No me vean Y aquí En esta parte Del puente Donde quiero probar Pegado Al lado De allá La deriva Me está saliendo Muy mal Y no sé Qué tan profundo Está ahí Cómo Para pararme Está complicado El tiro Pero quería Aprovechar Nunca se sabe Nunca se sabe Lo que pasa En esa parte blanca Del puente Es que viene Toda la corriente Aquí La corriente Que va por el otro lado Baja por allá Y pegado A ese lado El agua Se está devolviendo Se devuelve Y después Vuelta a empujar Va empujada Hacia Hacia ella Entonces Si logro tirar Bien pegadito La deriva Va a ser Hacia acá Pero aquí Para tener Un mejor ángulo Ya se me pone complicado No No estoy llegando Donde quiero llegar Ahí más o menos ¿No? Ahí 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 ¿Se fijaron? Pues se fijaron Subió Me enganché Bueno Aquí Para cortar No hay que cortar Con la caña Haciéndola saltar Porque es cuando uno Quiebra las punteras Lo que hay que hacer acá Es apuntar Hacia donde están Las moscas Y tirar del hilo Sin que la caña Ejerce a ninguna fuerza Hasta que rompe Bueno Voy a tener que hacer El podal De nuevo Pero bueno No voy a perder Todas las moscas Yo creo que por la hora Todavía tengo media hora No le ha gustado Poder pescar Esa espumita Que está ahí Pero está muy Difícil la pasar Y no me quiero arriesgar Obviamente Ya me está llegando la hora Vamos a tener que ir Bien complicado El río Especialmente Como a esta hora Voy a ver si más adelante Compro Un día de coto Para venir A pescar Y les muestro Como es Con agua Calma Y como es Usualmente En resumen Toqué cinco truchas Pero pesqué Solo dos Sin embargo En estas dos horas Creo que Estuvo bien Lo pasé muy bien Es muy bonito El río Nuevamente Agradecer A los amigos Del club Río Piloña Especialmente A su directiva Yo Ya cumplí Un año Acá en España Y nunca había Venido a pescar Acá Al Piloña Había venido A eventos Que hace el club Clases de atado Limpieza De río Pero nunca a pescar Y lo disfruté Bastante Así que Nuevamente Muy agradecido Con los amigos Del club Un saludo A todos ellos Y a su presidente Alejandro Díaz Hoy justo Se puso a llover Bueno Con estas imágenes Los dejo amigos Si les gustó este video Denle un like Compártelo con sus amigos No olviden de suscribirse Al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad Y antes de irme Si eres de España O de alguna parte Donde te interese Que vaya a pescar O haga algún Videolog De algún río De Asturias Déjamelo saber Acá en la sección De comentario Y trato de pegarme Un pique Siempre y cuando Haya bus O tren Para hacer un vlog En ese río Un pique Donde luego Se puso A Un pique El